La puerta está mirada La puerta está despejada, salto bolígico Si verá La puerta no estaba en la barca Aquí está Se apuesta como chiquito ¿Estás como chiquito? No sale a comer No se preocupe, ya se lo voy a llevar a la puta Vamos a ver La puerta no está en la barca La puerta no está en la barca ¿Vean las maneras? Las maneras están en la barca